Música Hacia una nueva ley de alquileres En la jornada de ayer en la ciudad de La Plata El sector inmobiliario se reunió para debatir y darle forma a un proyecto Que tiene que ver con la ley de alquileres Luis Colau habló del tema Y hoy hace falta cantidad de viviendas en alquiler Primero para regular los valores de mercado Que ya los está fijando Pero aparte para incentivar la construcción que hoy está tan caída Centro de Formación Profesional 401 Incripción Récord El pasado lunes se inició el periodo de inscripción Para ser parte de los diferentes cursos Más de 500 personas decidieron anotarse En varios de los cursos ya no hay vacantes Sí, muchos sin vacantes Anotamos a toda lista de espera por supuesto también Y muchos que todavía tienen vacantes Capacitación en cuestiones de género Mañana habrá sesión extraordinaria en el Consejo Deliberante de Mercés Uno de los proyectos a analizar tiene que ver con una idea de capacitar A los trabajadores municipales en cuestiones de género La autora del proyecto, Mariana San Martín Brindo de Talles Pero no nos queremos quedar solamente en el no Sino queremos enseñarle y tratar de que los varones junto con nosotras Aprendan que hay cuestiones que no tienen que pasar Que no tienen que suceder Y en esto va esta ordenanza Cumbre peronista en Rodríguez Dirigentes del Partido Justicialista Llevarán a cabo un cabildo abierto La idea es analizar situaciones que tienen que ver con lo político En un año muy especial Ya se comprometieron Octavio Arguello Hector Flores El hijo de Roberto Lavaña O sea, son muchos Edgardo De Petri Y muchos más que ya se han comprometido A acercarse al no mismo ¡Gracias!